Hola a todos, ¿cómo estáis? No podía aguantar un minuto más sin hacer este vídeo que a partir de esta obra se pasa del arte moderno que llevaba desde el 1400 al arte contemporáneo que nace en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esas innovaciones? Esto es lo que vamos a ir viendo en este vídeo que os va a maravillar. Me llamo Ana Carlos Tavalles, soy licenciada en Historia del Arte y sobre todo una apasionada del arte y bienvenido a mi canal Las Claves del Arte. Como he comentado hoy vamos a hablar de los fusilamientos del 3 de mayo. Ya hicimos un vídeo anterior que si no lo has visto te lo recomiendo, está aquí, podéis hacer clic. Ahora vamos a centrarnos en las innovaciones que trae esta pintura. Hay cinco claves. La primera clave es la escena, ¿qué estamos viendo? No es una pintura religiosa, evidentemente no es un retrato, pero es que tampoco es una pintura histórica. Como dije en el vídeo anterior, la temática es bastante parecida a la de una crónica de guerra. Se está representando una masacre, la masacre del 3 de mayo. Y la principal diferencia al resto de temáticas que hemos visto antes, es que en este caso todos son anónimos. El gran protagonista, que es el hombre con la camisa blanca, no es nadie concreto, es una persona anónima. Se está representando por primera vez en la historia a un colectivo anónimo, masacrado por un enemigo anónimo. Curiosidad, fijaros en las manos que tiene el protagonista. ¿Veis que tiene dos agujeros en cada mano? Es una forma que utiliza Goya para hacer un paralelismo con Jesucristo, pero no con una intención religiosa, casi al revés. Es una forma de sustituir a Jesucristo por una causa, por la causa de morir por la patria o morir por el pueblo. Aunque algunos de vosotros me diréis que hay un fraile, llamar a un fraile que está rezando directamente hacia un muerto. ¿Queréis saber por qué? Lo veremos más adelante. La segunda clave es la perspectiva del genio. Mirad cómo nos mete en la escena. Estamos viendo la escena casi de reojo, como escondidos, pero con mucha claridad. Como si fuéramos un periodista de guerra viviendo una escena terrorífica. La tercera clave, la luz. ¿Qué es lo que está alumbrando? ¿De dónde viene la luz? Viene de la lámpara que está alumbrando a todos los que van a ser fusilados. Es como un gran foco y esto le permite a Goya crear sombras y hacer una pintura más emotiva, más conmovedora. La luz consigue crear las sombras magistralmente. Pero es que la luz es un arma. La luz se ha convertido en una de las armas que están usando los asesinos para matar. Es una escena escalofriante. No me digáis que no es apasionante este cuadro. Si os está gustando tanto como a mí, dadle a me gusta, suscribid a mi canal y continuamos. Además, la luz es simbólica porque está representando el siglo de las luces, es decir, la ilustración. La ilustración había traído ideas nuevas, ideas muy interesantes que el propio Goya compartía. Principalmente era el triunfo de la razón frente al sentimiento y la emoción especialmente religiosa. Sin embargo, en la época de Goya había fracasado esta idea, debido primero a la revolución francesa en la que habían muerto miles de ciudadanos franceses y que al final había terminado con el auge de Napoleón y finalmente con la invasión de las tropas francesas en España. Con esta luz, Goya nos está mostrando cómo esas grandes ideas, esa luz de la razón que llegaba a través de la ilustración, se ha convertido en la luz que está ayudando a matar al pueblo español. La cuarta clave es el orden. Fijaros la diferencia de orden entre las tropas francesas y las españolas. Esto también tiene significado, pero lo veremos más adelante. La quinta clave es la principal. Es esta clave, esta innovación, la que hace, la que consigue que se pase del arte moderno al contemporáneo. Es una clave muy interesante. El movimiento. Antes de comenzar, me gustaría comentar que esta idea de movimiento me lo explicó muy bien el profesor Ignacio Nárez, que es catedrático de la Universidad de Granada. Por ello, me gustaría poder dedicarle este vídeo. Espero poder estar a la altura. Goya quiere representar qué está ocurriendo en ese instante. Por tanto, tiene que dar velocidad a la obra. A partir de aquí es donde van a surgir todas las innovaciones. La primera de ellas, pues por ejemplo, que no precisa la línea, sino que simplemente hace manchas de pintura. Lo vemos. Si vemos los edificios de cerca, no son edificios. Son manchas. Hoy día esto lo hemos visto mucho, gracias al impresionismo. Pero en ese momento fue todo una revolución. También usa una pincelada corta y rápida. Mirad la diferencia de pincelada en la zona del monte frente a la ropa de los franceses. Este tipo de pincelada era nueva y es típico del arte del romanticismo. Por tanto, esa luz de la que hablábamos antes, las sombras, la rapidez de la línea y el desdibujo, ayuda a crear esta escena tan trágica, tan dramática, típica de la pintura romántica y el arte contemporáneo. La segunda forma que me encanta de darle velocidad a la obra es a través de la propia historia. La historia, la escena, nos está contando, nos está narrando el paso del tiempo. Tenemos el pasado, los que han muerto, los que están a punto de morir y el futuro, los que van a morir. Esto aún le da mucha más carga dramática. Mirad la cara de este hombre. ¿Sabéis por qué está así? Porque sabe que en unos segundos él va a terminar muerto como este otro hombre. Es impresionante. Es la barbarie. Se está representando un instante, pero un instante eterno. Pero aún queda lo más importante de todo. ¿Por qué decidió Goya hacer estas innovaciones? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza para llegar a cambiar de esta manera su forma de realizar pintura, de romper con todo lo que había habido anteriormente? Y esto, aunque parezca que no, pero tiene mucho que ver tanto con el fraile como el orden y el desorden que había entre los franceses y los españoles. Si queréis saberlo, por favor, dejadlo abajo en los comentarios. Cuando llegue a 20 comentarios, y esta vez sí voy a esperar, os haré el siguiente vídeo. Estoy deseando hacerlo, así que por favor ponedme en los comentarios cuanto antes mejor. Si os ha gustado, por favor, haced clic en este icono de aquí. Os dejo aquí uno de los mejores vídeos y que más me ha gustado de los que he hecho. Nos vemos en la próxima.